Uno está solo y espera, otro crea su manera Otro ciego en su locura y otro que no vive dura La ciudad los ama y que... Uno quedó en el cuarenta, otro no, ya está de vuelta Otro que las sabe todas y otro reza a toda hora La ciudad los ama y que... Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Llenando de sol la noche Con su fuerza, con su arte Andan sueltos por la vida Con su fe, su fantasía Cuidado con esa gente, no se sabe que pretende Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien... Otro serio amenazante y otro tranquilo y errante La ciudad los ama y que... Uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su gato Otro cueta periodista y otro actor y oficinista La ciudad los ama y que... Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte Andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía Cuidado con esa gente, saben bien lo que pretenden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!